Bueno, hoy os voy a enseñar a jugar al Missile Command, un juego de Atari muy antiguo y que tiene sus especialidades. Bueno, vamos al... Al menú de Mami, y vamos a jugar al Missile Command. Bueno, pues este juego tiene una de las particularidades de que si no juegas con la bolita, pues no es fiel a cómo se jugaba en los arcades de antaño. Es un juego antiguo, de los años 80, pero que tiene su gracia. Bueno, vamos a caer. No os veáis ninguna maravilla, yo no soy ningún crack jugando. Podemos disparar desde estos tres puntos con estos tres botones. Y después utilizando la bolita. Tiene su toque retro añejo este juego. Súper justo, ¿eh? Si podéis probarlo en algún sitio, realmente tiene su gracia, ¿eh? Uff, uff, fuera. Solo me ha quedado uno, ¿eh? Bueno, como veis, más que nada que me echéis un ojo si ponéis al fuego, porque tiene su encanto. Ya os voy a poner otro, que este ya lo conoceréis más. Ya os voy a poner otro, que este ya lo conoceréis más que me echéis un ojo si ponéis 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 un ojo. A ver, aquí. Este lo tenéis que conocer sí o sí. ¿Cuántas monedas he dejado yo con este juego? Metemos los créditos. Player 1. Y empezamos. Después salieron miles de clones con chicas semidesnudas, ¿no? Que era la gran locura en aquella época. ¿Se acuerdan ya, está? ¡Oh! Además, uno de mis recuerdos que tengo de la época, de mis recreativos, era de ver siempre jugar en este juego a los más mayores. Y ahora, mira, ¿por dónde soy yo que está jugando? ¡Qué hecho mayor! Me acuerdo que el truco era siempre... ¡Uy! ¡Qué malo soy! El truco ir haciendo pequeños... Partir la pantalla con la mitad para cerrarlo. Partir la pantalla con la mitad y a la mitad para cerrarlo. Partir lo saco deoking, ac 같아서, lo saco chico bastante mejor... Partir la pantalla con la mitad para cerrarlo. Tema de